Tú conoces el corazón del hombre y de la mujer Tú que oscudriñas cada corazón Perdóname de todas mis traspasas Perdóname de nuestros errores Perdóname papito santo Tú has venido por los pecadores Señor Aquí estamos tus hijos pecadores Santo Dios ayúdanos a perseverar Santo de los santos Rey de reyes Señor de señores Una mis voz dijo a tu presencia papá Mira a tu pueblo Señor ¡Papá! 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 De misericordia de tus siervos De misericordia de tus siervos De misericordia de este rebaño papito Dios Padre Dejaste los noventa y nueve Señor y fuiste a buscar uno perdido Y aquí estamos los perdidos Señor Y aquí estamos los perdidos Señor Padre santo Padre santo Padre amado Padre amado ¡Ten piedad! ¡Ten misericordia de este pequeño rebaño, mamito Dios! ¡Ayúdanos a pastorear! ¡Ayúdanos a enseñar! ¡Este pueblo que tú te has comprado con tu sangre preciosa! ¡Este rebaño que tú nos has encomitado, Señor, para que te podamos apacentar! ¡Aquí estamos tus hijos, Pedro, Señor! ¡Dejaste, Señor Pedro, me amas! ¡Este Señor, te amo! ¡Apacienta mis ovejas! ¡Siervo de Dios, tú eres un Pedro! ¡Apacienta las ovejas de Jesucristo, hermanito! ¡Con amor! ¡Con paciencia! ¡Con vacidumbre! ¡Siervos de las avances! ¡Apacienta como Pedro! ¡Ay, veces nos casamos, iglesia! ¡Ya no podemos recuperar el primer amor, pero a tu papá! ¡Está dispuesto para aumentarte las fuerzas! ¡Señor Jesús! ¡Aumenta tus fuerzas, papito Dios! ¡Este nuestra carne empieza a viejecer! ¡Este nuestra carne empieza a cansarse! ¡Somos pequeños instrumentos! Solamente abre el corazón de cada mujer, de cada varón Que tenga entendimiento de tu palabra Pónganos sabiduría de tu escritura, papito Dios En este momento voy a abrir tu palabra, papá Y tú santificarás nuestras bocas Nuestra lengua, nuestros ojos Nuestros oídos, papito, nuestras manos, nuestros pies Santificanos con tu sangre preciosa Este pueblo retenido, papito Dios Cubre con tu manto preciosa, papá Como en el día de Pentecostés Cubranos con los nubes de fuego Que podemos tener entendimiento, sabiduría de tu palabra, santo Dios Gracias Padre mío, Padre Santo, Padre Amado Gracias por este pueblo que tú te has traído, amado Jesús Ten piedad y misericordia de nosotros Oh, sumarama, cantarama, sopa Urama, kitarama, say Urama, kundarama, say Santo Dios Juan, cuando no estoy como para ti en este lugar Soy en carne, papá, ayúdame Levántate, rebaño, mucho más Cuántos siervos de Dios cansados y caídos Cuántos ministerios de alabanza, Padre, cansados y caídos En los últimos tiempos La gente empezará a apostatar desde tu palabra Último puñe con aspe A escaspa, mona, coi nincu Chiria, purita, gallareja De palabra y guerra, Señor Pero me he justo, coi gama, se cheta, sayaja Ya iba a salvar la canja De huaico, dadai Gracias Papito Dios Santifica, consagra tu palabra en esta mañana Te pedimos esa sabiduría de lo alto, Papito Dios Gracias, amado Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, amado Espíritu Santo de Dios El pueblo de Jesucristo dice Amén 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 Gloria a Dios, aleluya Nadie debe caminar No vamos a tardar mucho tiempo, hermano Tenemos varias actividades todavía en la tarde Estamos en el último día de esta junta, aniversario Hermano Algo tienes que llevar aquí adentro Algo tienes que llevar aquí adentro A tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu hogar, a tu familia Para eso Dios te lo prepara, para los cansados, para los cansados, para los caídos, para los enfermos Dios nos amamos, Dios nos amamos, a ti Dios nos amamos, a ti Dios te ama, a ti Dios te ama, a mí también Dios me ama, amén Vamos a abrir Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 14 Rápidamente de pie, de pie, de pie, nadie se está sentando todavía Apocalipsis capítulo 14 versos 6 hacia adelante hermano y hermana Vamos a aprender 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 De los tres ángeles que Padre nuestro Jehová de los ejércitos mandó a esta tierra Para hacer qué Para enseñar qué Aleluya Apocalipsis capítulo 14 versos 6 hacia adelante Esta iglesia es la nueva Revelación de Jesucristo Apocalipsis 1 a 1 Los que Han venido de otras iglesias, diferentes iglesias Hermanito, esta palabra vas a llevar a tu iglesia Si tú eres siervo de Dios, esta palabra te enseña a predicar el Evangelio Te empieza a pasar las pruebas Te empieza a vencer la Babilonia, la grande, la madre de las rameras también Y después te enseña que debes escaparte del sello que viene en la tribulación Apocalipsis capítulo 14 versos 6 hacia adelante Vamos a leer con entendimiento a iglesia No es cualquier libro para leerlo, esto es la palabra de Dios, la santa palabra Por esta, mediante por esta palabra llegaremos a la presencia del Padre Para que estemos unidos para siempre, para eternamente decir la palabra de Dios Vamos a leer ahora sí Nadie camina, nadie mueve, a los niños también a ver Hagan sentar hermanitos, hermanas, con reverencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Amado Espíritu Santo El mensaje de los tres ángeles Ve volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo Diciendo a gran voz Temed a Dios Y dadle gloria Porque la hora de su juicio Ha llegado Y adorad Aquel que hizo El cielo y la tierra El mar Y las fuentes de las aguas Ocho Otro ángel Le siguió diciendo Ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho Beber a todas las naciones Del vino De su fornicación Nueve El tercer ángel Lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia Y a su imagen Es decir Y la marca En su frente O en su mano Él también Beberá Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro En el cáliz De su ira Y será atormentado Con fuego Y azufre Delante de los santos ángeles Y del cordero Verso 11 Y el humo De su tormento Sobe por los ciclos De los ciclos Y no tiene En reposo Ni de día Ni de noche Los que adoran A la bestia Y a su imagen Ni nadie Que reciba La marca De su nombre Y aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios En la fe De Jesús Oí una gran voz Que desde el cielo Me decía De Sifán Escribe Bienaventurado De aquí en adelante Los muertos Que mueren En el Señor Y se dicen El espíritu Descansan De sus trabajos Porque sus obras Con ellos Siguen Palabras de Dios Tome asiento Hermanito Hermana Chucuricu Hermanos Pero Chucuricu Hay que Chaga Hoy haré Una Guipaj Manapuño Y Una Guipaj Si no Hoy haré Una Guipaj Amén O no Amén Aleluya Gloria a Jesús Santo Dios Ahora vamos a entender La palabra de Dios Nos habla de los Tres ángeles El primer ángel ¿A qué había venido Iglesia? No hemos podido Entender Y mamá El primer ángel Cajamosca Trayendo El evangelio Para predicar Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribo Lengua Y pueblo Este primer ángel Mandó Nuestro padre Jehová De los ejércitos A la tierra A decirle Que predicar Para predicar Su evangelio A ver Primerito ¿Quién empezó A predicar El evangelio En esta tierra? ¿Quién empezó A predicar El evangelio En esta tierra? Nuestro Señor Jesucristo Eso nos va a decir En algún pasaje De San Mateo 14 versos 6 Uyarimuy Chiskechua Tampalakouna Chairaikunyajanizajaike Amach Usahliak Kayimanta Kutiponkichu Siempre Apanayikit Kuykenza Angelis Pach Kamach Iskas Ninkumanta Uhnilantapes Nisan Palabla De Dios Wach Angel Tanyatach Chau Pisieluta Pah Washiak Tazikurgani Winyay Evangelio Hap Erizgata Kaypachapi Tia Kukunaman Tuku Iyak La palabra clave de este versículo es Anunciar el Evangelio es un clave hermanos Todos tenemos el derecho de anunciar el Evangelio El predicar el Evangelio a las naciones, tribus, lenguas, pueblos A todo el mundo ¿Amén o no amén? De este pequeño rebaño de esta iglesia Nueva Revelación de Jesucristo Apocalipsis 1-1 Este mensaje está llegando a todas las naciones A través de las redes sociales que han rehabilitado también Por eso tenemos que dar las gracias a nuestro Dios hermano Hay cosas buenas de la grande de la Babilonia Hay cosas malas también ¿Amén? ¿Amén? Hasta último cristiano debe predicar el Evangelio ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos predicamos el Evangelio hermanito? Libre piscicito ¿No ves? Seis personas han levantado la mano Los demás somos flojos Los demás ¿No es verdad? Pero palabras de Dios Al lago de Azubre que está preparado Así que un cristiano no tiene que ser Si no es verdad Si no es verdad Si no es verdad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios está tan chismán Tapa cha padre Jehová De los ejércitos Cachamón Ucanghelta Evangelio Vamos a ir a San Mateo capítulo 9 Versos 35 San Mateo capítulo 9 Versos 35 San Mateo capítulo 9 San Mateo capítulo 9 Versos 35 Ya te llevo sois palabras de Dios Pita a ver Evangelio de Villarazca Jesús Cuyán Zunasta Ajinata Jesús ¿Estás entendiendo Iglesia? ¿Entiendemos a que es Iglesia? ¿Entiendemos a que es Iglesia? ¿Ya? Ajinata Jesús Muyuinen Yachtasta Zanchusta Ima purispa Yachacherga Sinagugas Ningupi ¿Vaipi conanogades Caipicasianches? ¿En una? Sinagoga Caipaichana Guasicaicar Parmasganches Hasta las 6 de la tarde Suten sinagoga Amén Pero mientras nosotros estamos en este lugar Este lugar es santificado Purificado Consagrado ¿Para qué? Para anunciar Las nuevas de Jesucristo Las buenas nuevas de Jesucristo ¿Ya están en hermanos? A ver ¿Alguien se prepara? A ver Un micrófono Abilítenme hermanos Para Rápidamente Para avanzar Siempre Hay que anunciar El Evangelio En las idiomas Que Dios nos dio ¿Dónde está Hermano Raúl? A ver Abilítenme un micrófono Para mi hermano Raúl A ver Estamos en San Mateo Capítulo 9 Verso 35 Cainata En hermanito Recorría Jesús Todas las ciudades Las aldeas Enseñando En las cenagogas De ellos Y predicando El Evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Toda dolencia En el pueblo Amigo no ven Y matas Uazja Poris Hasnipi Señor Jesucristo Hermanitos Y matas Uazja Señor Jesucristo Caipachapi Poris Haspa Evangelio Te predica Shaspa Solamente Evangelio Te predica Hasja No No ha Predicado Solamente El Evangelio Por eso Lea con Entendimiento Ajinata Jesús Ha Muyu Y Yachtasta Ranchusta Ema Porispa Yacht Acerga Sinagogas Nincupi Villeras Batag Reino Evangelion Manta Chai Kamaga Nis Aguanchis Jesucristo Porisca Caipacha Tukuk 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 Nang Manta Caipacha Ima Nakan Manta Caipacha Ima Naka Usa Nang Manta Evangelio Ta Predikaspa Chai Mantagan Isaya Wanchistak Ongos Hasta San E Hachis Hachis Sagra Supaya Kunasta Ungus Has Mantak Car Hachis Ima Amin Kunan Tiempo Kasancho Senyur Su Christo No Hanchis Wan Kunan Tiempo Apostolis Kasancho Kay Pachapi Kasancho Manacho Chai Tose Apóstoles Manta Uglapis Burishan Mancho Kay Mondop Pekunan Tiempo En Otras Palabras Mananya Kankuchu Guayu Pun Kuña Señor Jesucristo Parlan Palabras De Dios De los 24 Ancianos Amin Pero Paikunak Kuntan Manta No Ganchek Tachurawanchis Apóstoles Predikadores Evangelistas Ungidoras Ungeres Discernidoras Visión Tachikukuna Y Profetas Que Dios Ha Levantado Del Pueblo De su Pueblo Adquirido Con su Sangre Preciosa ¿Quién Viva? Primero Tachikukuna Evangelio Reino Manta Amin Evangelio No solamente Predicó El Evangelio Sino ¿Qué más eso? Sanó Enfermos Resucitó A los Quebrantados De los Huesos A los Cojos A los Ciegos Eso Lo es Señor Jesucristo En nosotros La iglesia De Jesucristo Es seguidor Al Jesucristo También Tiene Poder Y autoridad Para hacerlo Porque en una parte Nos dice Harán Mucho Más Todavía Señor Jesucristo Nos dice Que debemos Hacer Mucho Más Que Él Pero ¿Por qué No podemos Hacer Iglesia Por nuestra Dureza De corazón Que vive Es su Nombre Verso 36 Así dice La palabra De Dios 36 Y al ver Las multitudes Tuvo Compasión De ellas Porque Estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Palabra de Dios ¿Cuántas ovejas No tenemos Pastor? A ver Levanten la mano Hermanito Hermana ¿Cuántas No tienen Pastor? Estás Caminando Como una ovejita Descarriada Vas a una iglesia Te vienes Vas a otra iglesia Te vienes Pero la palabra De Dios Que nos dice Hermanitos Para eso Nuestro Padre Jehová De los ejércitos Mandó A su hijo Unigénito Para predicar El Evangelio Cuando cumplió Su obra Padre Nuestro Padre Jehová De los ejércitos Se lo llevó A su hijo A su presencia En la potestad Y en la autoridad Nos da a su pueblo Para hacerlo Lo mismo Que hizo Nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Tú dirás hermanito Esta iglesia Esta iglesia Esta iglesia había sido Tan pobre No tienen iglesia Siquiera En carpita Están haciendo Estar asneciendo Pero Dios Un día Levantará Su iglesia Tremendo Amigo La fe La fe No importa Tener un edificio Lujoso De cuatro De cinco Pesos Porque se va A quedar Acaso Señor Jesucristo Construyó Iglesias De cuatro De tres Pesos De cinco Pesos Hermano Jesucristo Caminó Con zapatos Jesucristo Caminó En movilidades Y nosotros Los siervos De Dios Somos servidos En esta tierra De pastor Pedimos Auto Compraremos Pastor Para ir a predicar Pastor No tengo Buena ropa Para ir a predicar Señor Jesucristo Tenía buena ropa Hermano Para predicar El evangelio Si eres Un seguidor De él Camina Predica El evangelio A los cargados A los cansados A los perdidos Y a este mundo Desperdicio Que están haciendo Anuncia el evangelio Si tú estás Algún hermano Católico Que estás en este Momento En este lugar Dios te ama Por eso estás En este lugar Pero el mundo No se hace caso Los hermanos Católicos No se hacen caso Porque más Importante Para ellos Es Alabar A un lante A un édolo A una imagen A eso van corriendo A arrodillarse A prender las velas Dice mi pueblo Por falta de sabiduría Pereció Dice la palabra De Dios Por lo menos Alguien de esta carpa Debe estar escuchando A algún vecino Que verdaderamente Señor Jesucristo Caminó Predicando el evangelio Él no caminó Desfrazado Desfrazado Con vestimentas Ni con nada Hermano Él no se vestía De diablo No se vestía De moreno No se vestía De chuto Polleras Que dicen Caporales Jesucristo No se vestió Sino Jesucristo Caminó Predicando el evangelio Hablando De la salvación Hablando De una vida Eterna Hablando De una Resurrección Cuanto dicen A ver Cuanto dicen Gloria a Dios Aginata Chay angel Yachay tapamor Evangelio De japanis Papurinapa Ashka Zunastas Ycus patas Paikunamanta Cuyaricor Ymarayuchus Paikunaka Nen Egerazgas Sager payazgas Egerazgas Tach Cajarganco Manamichis Nio Obe Gacina Akinamash Que hermanos Nen Mundo Pipurico Sanko Sager payazgas Egerazgas Manamich Manchicuinio Ni siquiera Ni curitan Cutapis Manchicuncucho Hermanitos Ni siquiera Llegan Al año Una vez A la iglesia Católica Por lo menos A doblar La rodilla Y la puerta Si no la gente Camina buscando De donde sacar Esto Eso es la Preocupación De la gente Que no conoce A Dios Porque el que Conoce a Dios Estás aquí Con frío Con calor Porque Es necesario Aprender La palabra De Dios Cuantos Dicen Amén Cuantos Dicen Gloria A Dios Santo Dios Versos 37 Léemelo hermanito Versos 37 Entonces Dijo A sus discípulos A ver La verdad La mía Mies Es mucho Más los obreros Pocos Palabra de Dios ¿Tú quieres pastor? Tú que eres Anunciador De evangelio Levántate Mucho más Porque la mía Se sarta Los obreros Son pocos Dice la palabra De Dios Ahí abajito Dice hermano Al último Versículo 38 Escucha hermanito Los que hablan Castellano 38 Rogad pues Al Señor De la mía Que envié Obreros A su Mies Amén ¿Cuántos Quieren ser Obreros Hermanitos Trabajar Para el Señor Jesucristo Varones Mujeres Ahí está Nuestra Hermanita De España Llegó Ahí está Sentadita Ahí atrás Siempre Cada semana Una vez Me llama La hermana Pastor esto me está pasando Aquel me está pasando Dios tiene que levantarnos A sus siervos A sus siervas Con tribulaciones Con pruebas Con luchas Con peleas Amén Amén Por eso Tenemos que ser valientes Que debemos predicar El Evangelio Como el Señor Jesucristo predicó Vamos a ir a otro pasaje También Aleluya Gloria a Dios Otro pasaje Vamos a ir a San Marcos 16 15 Libro de San Marcos Capítulo 16 Versos 15 San Marcos Capítulo 16 Versos 15 San Marcos Capítulo 16 Capítulo 16 Versos 15 A ver Escuchen en castellano Hermanitos San Marcos 16 Versos 15 Así dice la palabra De Dios Hasta 17 Y les dijo Y les dijo Y por todo el mundo Y predicad El Evangelio Y a toda Criatura 16 El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado 17 17 Y estas señales Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas Lenguas ¿Por qué? Porque Hermanitos Entienden Que yo Primerito Amén Amén ¿Amén o no amén? Amén Predicar Sano Y ayer Ay Yunta Calpachas Gajuntas Gata Sakeitawan Zipurga Tatampak Páñama King Manta Pachak Unan Chau Mucha Chukuy Kuitawan Páitah Neuanchis No Ganchisman Páiner Gapos Tó Lisman Richis William Muchis Kaita Tukuy Yachtas Man Ay Luz Pichus No Gapig Salva Sake Can Ampag Man Gere Dari Uchachas Can Hermano Católico Si tú estás Escuchando Si no crees Esta palabra De Dios Estás Juchachado Y estás Condenado Por eso Tienes que Arrepentirte Tienes que Convertirte Al Evangelio De Jesucristo De Nazaret Santo Dios Iglesia De Jesucristo Jesucristo Nos está Mandando A Predicar El Evangelio Jesucristo Nos está Mandando A El Evangelio Te Will Yachtas Man Ay Luz Man Tukuy Kaya Pachap Tia Kukun Aman Tukuy Man Chaita So Sakecho Iglesia O Gani Sakecho Pastor Ne Predica Mucho Nari Pastor Ne Will Mucho Nari No Gagol Tachuraneja Dios Mustachuraneja Chai Wampuri Mucho Nishan Kichur Man Nishan Kichur Man Mana Pastor Isat Chukach Sian Kai Piches Sustan Nishan Sustan Nerga Riches Tukuy Kaya Pachaman Evangelio Tukuy Tukuy Amin Amin Pichus Kreeja Bautizat Chikurtag Salvas Rakan Mas Kata Kreen Kits Hermanitos Mas Kata Bautizat Rakan Miento Que nos Falta A ti Y A mi Tambien Man Tukuy 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 Kaya Pachaman Evangelio Tukuy Zunas Man Amin Preparak Hermanos Hermanai Evangelio Tukuy 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 Salvas Salvas La Babilonia es el grande de las ameras El que nos hace emborrachar Con el furor de su ira De su vino de fornicación Desde su palabra La Babilonia es el grande de las ameras ¿Cuántos dicen amén? Léemelo hermano En castellano 17, 18 18 más Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas 18 Tomarán en las manos serpientes Y si vivieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Palabra de Dios Dice la palabra de Dios o no Porque hay unos pastores En que los dicen Que no pueden sanar los enfermos Que no se puede tocar a una persona Con las manos Que no puede depender A un demonio Ese pastor Es hipócrita Incrédulo No sabe Lo que está escrito En la palabra de Dios ¿Hay algún pastor aquí Que no sabe depender El demonio? A ver Levante la mano hermano Pula envergüenza Al diablo No te escondas Si tú eres siervo de Dios Que no sabes depender La palabra de Dios Nos ordena Que debemos Reprender Lucas 10, 19 ¿Qué dice? Les doy poder Y autoridad ¿Para qué? Para ahollar Serpientes Y escorpiones Y ninguna cosa Les dañará Amén o no ven Entonces Señor Jesucristo Nos enseña Predicar el Evangelio A todo pueblo Naciones Lenguas Echar fuera demonios Y sanar a los enfermos Gloria a Dios Aleluya A que tenemos Unos 4 o 5 Descenedoras Que todavía Pueden sanar A los enfermos Mediante sus manos Dios utiliza Dios te ama Hermanitas Levántense No estén En dominio De sus propios esposos Pida dominio Del Espíritu Santo El esposo El esposo Siempre les va a decir ¿Dónde estás Yendo de noche? ¿A dónde estás Yendo de noche? ¿Por qué no Acompañas? Porque eres un cobarde Marido hermano ¿Por qué no ¿Por qué no Acompañas a tu esposa? ¿En qué te vas a venir? No seamos Encrédulos Seamos Hombres Hedonios Hombres Predicadores Valientes Dios Necesita Hombres Hombres Valientes Que lleven Su palabra De verdad Amigo Amén ¿Quién vive? A su nombre Entonces Jesucristo Apóstoles 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 no seas pastor incrédulo tú eres del cuenta del Pedro, tú eres del cuenta del Juan, tú eres del cuenta de Lucas, tú eres del cuenta de Jonás ¿cuántos Jonás hay aquí? los que oyeron ¿quién ha oído de Dios? ¿te haiguelga Dios Tatamanta? ¿cuántos Jonás somos aquí? ¿hay un Jonás siquiera hermanitos? allá hay un Jonás, no tiene miedo yo soy Jonás, yo he escapado incluso es un trabajador el hermano joven el hermano antiguo está por ahí sentadito ¿picao son? su tema vamos a seguir avanzando hermanos, la hora no nos espera esta palabra es para ti hermanito, hermana amén San Marcos 6.12, ¿ya hemos leído? San Marcos capítulo 6 versos 12 San Marcos 6.12 ¿qué más dice? a ver hermanito San Marcos capítulo 6 versos 12 aleluya San Marcos 6.12 dice la palabra de Dios y saliendo y saliendo predicaban que los hombres se arrepentiesen palabra de Dios 13 13 más 13 y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban palabra de Dios y caos y caos y caos tín man y matas las ranco ya señores que tú ya chachis rastén hermanitos chay man tazis para apostoles ranin zunas man guiar amor rango chay chay man chay 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 ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un siervo de Dios, ¿qué es su arma entonces ahora? ¿Qué es su arma? Una hermanita me decía, nosotros utilizamos el aceite En mi corazón yo le decía, eres incrédula Ahí está, esta palabra de Dios ¿Con qué liberas entonces? ¿Con agua? ¿Con agua le echas? ¿Le echas para siete veces? ¿Hay sana? ¿Cómo liberas si no utilizas? Si la palabra de Dios nos enseña A ver, los mujeres caminan a ellos hermanita, están cabeceando ahí Están llamando al demonio Jamuy, jamuy, jamuy Así están diciendo por ahí A ver, no permitan que diablo que nos llene hermanitos, hermanas Si no, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo Tiene que estar con nosotros Dándonos las fuerzas que necesitamos ¿Aven? ¿Aven? ¿Paykunata? ¿Ascas su paykunata? ¿Zunas mantas? ¿Hargurjanko? Imagínate, Señor Jesucristo, jargurga ¿Pimantata? ¿Ascas su paykunata, Señor Jesucristo, jargurga? ¿Del hombre? Gadareno ¿Aven? Chacanerga Viendo a Señor Jesucristo, temblaba el gadareno Así, un atormentado, un enfermo, tiene que temblar ¿Aven o no ven? Chaita Zwarganko apostolispis Campes No gabi Chaita Zwargananche Si Jesucristo Doctrinampi No ganchis Kazanche Chaita Hermanos Ongos Has Sanuyan Ancutia Siegos Kavarinankutia Kujos Puririnankutia Chaita Bastun Ni Kajkuna Chaita Bastun Nincuta Wich Unankutia Bikausan Sutingman Y por qué no hace la iglesia esto Porque estamos duros de corazón Al fin esa hermana no tiene fe No necesitaría que unje nadie con aceite Pero la ambición es lo que nos domina Kazerita Eso se llama la incredulidad de uno La fe No hay Kajkata Sarasupai Kazuzo Hacianches Man Aymaratas Ongos Palaya Chaita Me van a Disculpar Chaita Mascanches Pero palabra Dios A ver Hermana Marina ¿Cuántos enfermos ya sanaron hasta ahora? ¿Has contado? Hermana Marina Trufillo ¿Dónde está la hermana? Ahí está ¿Te acuerdas cuántos enfermos ya sanaron? Ya no me acuerdo Dice la hermana Así tienen que sanar los enfermos ¿Amén? Ajina Ongos Hazano Y anantía Solamente Caimantagama Quiquita Nuestra Y que en el nombre de Jesús Fuera Satanás Sana Señor Jesús Y hasta sano A eso hacían los apóstoles A eso mandó un ángel nuestro Dios Para que predicamos el evangelio Para sanar a los enfermos Para predicar a toda lengua El evangelio de salvación Amén Vámonos a Apocalipsis capítulo 14 Verso 7 Dice la palabra de Dios Verso 7 Siendo a gran voz Siendo a gran voz A Dios Temed a Dios Y dadle gloria Porque la hora de su juicio Ha llegado Y adorad Aquel que hizo el cielo Y la tierra El mar Y los fuentes de las aguas ¿Quién hizo todo esto hermano? Jesús ¿Acaso primero fue Jesús? Que Cuando había fundación del mundo ¿Quién hizo eso? Chayraigulí A su aleja Entiendimiento Diciendo a gran voz El mismo ángel Estaba diciendo a gran voz Temed a Dios Ahí está Está clarito Temed A ver Manchichicoychis Dios Está nisian Quechuapega hermano Entiendimos chayraigulí Iglesia Nisan Japarizbatas nerga Chay ángel Ni se llargata Japarizba Dios Taman Chichicoychis Sutintata Jatunchaychis Imarayguchus Huishupunchay Ninchaya Muxiangnya Iupaychaychis Pichus Hanah Pachata Kaypachata Mamacuchata Yacujuturista Imaruah Tanispah Amén Kaypachapi Kauzaychis Iupaychaychis Kaparizyanchis Paipaxutimbi Sarasupaykurat Jarku Sianchis Porque es un mandamiento De nuestro Padre Jehová De los ejércitos Cuantos dicen Amén Cuantos dicen Gloria a Dios Es un mandamiento Hermano Charaykunishan Kaparizpatanerga Dios Taman Chichicoychis Pero Mas que mana Dios Taman Chichicoychis Yuk Kanchis Hermano Hermana Warmi Wawas Abansatas Manta Kakkunas Echa Pizkai Central Daga Dominay Tati Say Kanchu Warmi Wawas Pero Abansata Manta Kanchunaga Siki Kastukame Mite Kanchi Kanchichis Ha Manakanchu Kai Uyarinapa Mana Kanchu Kai Manchichikunapa Hermanito Iglesia Jesucristo Uyarimo Ay No Kuntan Kai Pantalito Iwan Jarichu Kasani Manacho Kuna Kai Patitama Pulliritat Churayukit Kain Kain Predica Mui K Iman Kai Ima Kai H Ha Warmi Wawas ¿Cuántas pantalones de pantalones de pantalones de pantalones? Deuteronomios, capítulo 22, versos 5 ¿Amén o no amén? Hermanitas, las señoritas con chamadas de hombre caminando Esto de mujer no es de hombre Un día Señor Jesucristo vas a decir pues De mujer me he puesto, vas a decir ¡Pasajeros, peregrinos! Señor Jesucristo ¿Con qué caminaba hermanito? ¿Con quién hemos bautizado ayer a los bautizantes? Con túnica camino Señor Jesucristo ¿De dónde ha salido eso? Moda Moda cháyca ¿Qué ha ganado por mudaña? 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 ¿Ah? ¿Qué ha ganado por mudaña? ¿crít�� de slasiva? ¿Qué ha ganado por mudaña? ¿Y más, mirada por sinksa de púl. ¿Qué ha ganado por mudaña? ¿Qué ha ganado por mudaña? ¿Cómo tomarlo por относiones a entender la cámuru? ¿Qué ha ganado por mudaña? ¿ Sick tu hermana sentiks. ¿Que n grow up una segunda púl. ¿Qué ha ganado por Jacksonville? ¿Qué ha ganado por métodos? ¿Qué ha ganado porigsas? no seamos hipócritas sino seremos valientes siervos de Dios que sirvamos porque su fuerza ya está llegando y aquí ha anunciado el Evangelio ya hemos hablado del Evangelio ahora depende de ellos el que quiere cambiar, cambiará el que no quiere cambiar, no cambiará porque su fuerza ya está llegando otro ángel seguió diciendo ha caído, ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de fosor de su fornicación ahí está un castigo para ti y para mí ¿quién no tiene este aparato hermano? ¿quién no tiene? todo el mundo tiene este aparato y todo el mundo sabe hasta las ubicaciones hasta donde está una persona sabe todos los días está borracho la vino de la fornicación de esta Babilonia este aparato debe servir para responder las llamadas y para llamar para un cristiano para esto debe servir este aparato no es que para mirar tuitito ¿qué cositas es hermano? a ver número uno es para esas cositas ¿qué cosas más hay? YouTube ¿qué más? TikTok ahora ¿qué más? hay unas antenas que están colocadas esta faldura está adentro ya no sé qué dice Waihai Waihai ¿qué se llaman esas cosas? ahí está a mí las chicas son número uno para eso eso es la fornicación de la ira de esta Babilonia eso está escrito en la palabra de Dios hermanos Iglesia de Jesucristo yo digo bien, bien se lo han llevado ahora quedó sin nada el viernes a una hermanita dice que se sacaron de su bolsa en el ayuno devuelvan más bien en el ayuno de un cristiano nada debe perderse nada debe perder hermano ni una aguja ni una tipana ni un botoncito debe perderse en el ayuno porque los ladrones donde van a ir dice la palabra de Dios al flaco de azufre que arde con fuego ahí van a ir no hagan estas cosas se están haciendo en esta fornicación de la ramera a través de las computadoras a través de esos internetes a través de esos wi-fi no sé qué cosas se está apareciendo nos está haciendo emborrachar la Babilonia la grande la madre de las rameras pero después vino la ira de su fornicación la Babilonia la grande utilizando estos aparatos mismos por eso cuando te compras esto debes consagrar y debes saber qué cosas te sirve a vos para utilizar como cristiano amigo no ven trabajan en empresas hermano donde hacen esas cosas en países desarrollados eso dice la esencia aumentará la esencia está aumentando por eso la Babilonia la grande nos está haciendo con el vino de su fornicación nos está emborrachando hasta la iglesia de eso tenemos que huir la iglesia amén 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 apocalipsis 18 verso 2 vamos apocalipsis capítulo 18 verso 2 3 hasta 4 apocalipsis capítulo 18 verso 2 3 hasta 4 leíme el hermanito apocalipsis 18 2 y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu en mundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible 3 porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites 4 y oí otro voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de su de sus plagas palabra de Dios hermanitos hermanitos hermanos hermanos apocalipsis capítulo 18 verso 2 manta 3 4 ni báyta hatun manta hatun babilonia kailiaktak supay kuna huas sin mantukun chai jai jai españa chinas chai kuna supay pa kailiaktan mantukus kapag yai mantukus kanko chai raigo chai kuna hasta ruas kanko hermanos hermanos chai raigo chai mach k nincu anug chai chai ala k tai men chau manches bolivia manchai chimun kut chai paratusta chai kut arrasta chai kuna bomba chai kut chau chais iglesia chai mantukus atagamun alux sin anjata dirá tamia ben sus 4 voy a ir hana pachamanta guap pa lam sus antan yata huy irgani lux sim mu chai lak taz mantan no gaj kak kuna ama chai lak kut chas nin man chapuk chich chone vance hermanoy lux sim moy hermanito hermana ama chichel atas man chapuk nacho ama 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 wale kak taj atok pina nacho ama yaman wale kak taj apay chai hermanoy hermanay chai matai gimoy lux piboy cuida kuna i kitian hermanito pikao san sudin man entonces dios taj chish hamun an lux mone este hermanito si hay manta palabra de jaj hatun kash en hermanoy wazip pitu kuching por hay or man an chicho versos 14 versos 8 ya per can chish a ver 9 10 voy a leer el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora la bestia a su imagen es si ve la marca en su frente o en su mano él también beberá el vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y serán atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del cordero de de ocho aleluya gloria jesús y causa su tí va nueve diez chay chay chipanta guag angel tanyata zikurgani nerga si juz pipis piña animal pach lantintapis yupay jang man mark cantata frentim pi chay rimak kim pi chura chikung man chay g pibis nin dius pach piña gui nin bin manta u hiyan gata chay mana im wang chag ruz piña gui nin manta pasupi kashantia imanta agin alya tatah imawan ninawan asufriwan nyak arichisra kangra dius pach agasra angelis nin pach ni pach impi cordero ni pach impi imah sin ugan jes cristiano kashaspa mana kashu kusunjo mana uyari kusunjo chay selo cham chay kuchik kusunjiz frent en jespi pañama kichis chay kuna pish kusunjo chay babilonia chay benonta ujia kusunjo chay 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 kusunjo chay chay kusunjo hermano kai frent pio pañama kichep chay chikusunjo mana chay di mana suntag ay hinan chistiyan ameg la iglesia exu cristo tiene que escaparse tiene que oír no tiene que aceptar esta marca de la bestia donde habla del sello 666 apocalipsis 13 17 ahí atrasito apocalipsis 13 17 hermano raúl apocalipsis 13 17 18 13 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 670 y 6 66 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 El último ángel nos está enseñando del sello 666. El último ángel nos está enseñando del sello 666. El último ángel nos está enseñando del sello 666. El último ángel nos está enseñando del sello 666. Viene la tribulación, viene el sufrimiento. La Babilonia es la grande. Se está haciendo emborrachar a través de los internets, a través de los computadores, a través de los celulares. Nos está haciendo emborrachar. Después Facilito viene a atentarnos el sello 666, el marca de la bestia. El sello de la bestia viene para que nosotros podamos vender, comprar, viajar, hacer cualquier cosa. El pueblo de Jesucristo de esto debe huir, debe escapar a los montes, dice la palabra de Dios. Amén. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo es oro. Yo está la palabra vegana. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. Tú eres un instrumento para el Señor Jesucristo. Que el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. El tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado porque el tiempo no nos ha dado. ¡Papita! Seguir a Cristo Seguir a Cristo Seguir a Cristo Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás El Rey de gloria Me ha transformado El Rey de gloria El Rey de gloria Señor Jesús Subimos a tu presencia Tomamos ese poder y autoridad Sobre todo espíritu inmundo Principados Amados Potestades Gobernadores En las regiones En las regiones celestes de la maldad No vuelvo atrás En las regiones celestes de la maldad Fuera Fuera Satanás En las regiones celestes de la maldad Fuera Y al abismo Satanás Y al abismo demonio Y al abismo demonio Y al abismo demonio En el nombre de Jesús Y al abismo demonio En las regiones celestes de la maldad Y al abismo demonio En las regiones celestes de la maldad En las regiones celestes de la maldad Y al abismo demonio En las regiones celestes de la maldad Y al abismo demonio En las regiones celestes de la maldad Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Aleluya Dale un fuerte aplauso Para el que vive iglesia Si que hay palabra Si que hay palabra Que hay ángeles Que hay ángeles Que hay ángeles Que hay ángeles Porque ahí viene el sufrimiento En tribulación para nosotros Para la iglesia de Jesucristo Tienen que estar preparados Para huir, para escapar hermanitos Dios les bendiga Si Dios nos permite Al año una vez más Vamos a estar en este lugar O en otro lugar Dios preparará Solo Dios que tenga Misericordia de nosotros Dios les bendiga A cada uno de nosotros Hermanitos, hermanas Amén Amén Pasamos nuestro hermano